Ayer se me con lenteja y por lo visto me cayeron mal Porque me hicieron soñar cosas que son imposibles Ayer se me con lenteja y por lo visto me cayeron mal Porque me hicieron soñar cosas que son imposibles Soñaba que Alfonso Cano con Santo iban a almorzar Que Almar Uribe con Petro estaban pensando en huirse Que los chinos con los gringos no querían contaminar De hacerle daño al planeta ya querían arrepentirse Soñaba de que Hugo Chávez con Fidel Castro no se gustaban Que el mismo Barack Obama luchaba pa' que se vieran Que Bob Morales en Bolivia con grifos atorregaban Pa' que los gringos malignos su poca no consumieran Que Ronaldinho en el Junior de Barranquilla jugaban Y en el centro de atracción de la afición curramera La lenteja me hizo daño Ya que rara indigestión La lenteja me hizo daño Ya que rara indigestión En vez de mandarme al baño Me dio un daño soñador Sara Sofía Juan José Los Retoñitos El mayor Jorge Terán La perla de la sabana La perla de la sabana Ay soñé que Osama Viladen Reconstruyó las torres gemelas Y a José Luis Zapatero La ETA se le entregaba También soñé que el Titanic Lo vieron en Venezuela Que era el sitio donde Chávez Todas sus armas guardaba Que ya el profesor Montoya Para Péxico no era Que el famoso Boca Junior De Argentina comandaba Hay cristianos y musulmanes Se les veía en la misma iglesia Los países poderosos Trataban con más justicia Veía un político pobre Llegar a la presidencia También a Colombia entera Rodrí libre de injusticia Yo cabalgaba en mis sueños Porque ya no había violencia Es el mar que Oscar come Y a todo el mundo salpica No crean que es una locura Ni una cosa verdadera No crean que es una locura Ni una cosa verdadera Culpable fue una llenura Que me pegue con lenteja Culpable fue una llenura Que me pegue con lenteja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!